¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo, aquí estamos, somos su recua de sinvergüenzas favorita. ¿Y este weón qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le dio? Se está poniendo rico. ¿Qué está haciendo? Oiga, usted tiene pelito en el pecho, ¿no? Sí. ¡Qué porquería! Pero dicen, por ejemplo, que el que tiene pelito en el pecho es buen sexo, ¿sabía? No. No, ni idea. Pues no, yo... Y usted está empeñado en probar que no es así. Pues bueno, felicitaciones a usted que está estrenando el día de hoy. Sí, sí, sí. Esa camisa. Yo también. Unas tallas más pequeñas. No, bro. Me queda, me queda. Y a la gente, bienvenidos a este programa. Los lunes siempre estrenamos a las 9 de la noche en nuestro canal. Que si no se ha suscrito, no entiendo por qué, suscríbase ahí en YouTube y síganos en nuestras redes. Somos los de la culpa. Y aquí empezamos nuestro programa de hoy. De nuevo, aquí estamos con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Usted está estrenando, Ricardo, o no? Sí, sí. ¿También todos? Sí, me regalaron. Me regalaron este de Saquito. Tan lindo, ¿sabes? Tan lindo. Todos vinieron estrenando. Sí, yo, mire. ¿De verdad? Oh, Dios. ¿Usted ya le había visto esa chaqueta? No, no. Estas nuevas. ¿Nuevas? Sí, se me olvidó el nombre. Además que él compra varias del mismo color y el mismo tipo para estrenar solamente. Suba a Instagram una foto etiquetando. Así tenía un profesor yo en la universidad que le decíamos... Oiga, malpadeo, yo también estoy estrenando. Ahorita voy con usted. Así teníamos un profesor en la universidad que le decíamos camisa negra porque siempre se vestía igual. Y él decía, es que es para no gastar tiempo pensando que me voy a poner. Ay, huele a nuevo. ¿También está estrenando? Sí, también está estrenando. ¿Me la regalaron también? Sí, también está estrenando. Sí, también está estrenando. Y Henry, pues ya vimos que tiene puesto. Bienvenidos a Los de la Culpa y arrancamos como siempre con nuestro hashtag de hoy. Yo quiero decir algo. Tavo, desde que me representó, no ha podido olvidarme en el capítulo anterior porque vea que todavía tiene acá la marquita. Me quedó aquí la marca. ¿Quedó marcado? Me quedó marcado. En ocho días. Tavo, no se va a hacer implantes de pelo sino se va a quitar pelo. El hashtag es cuando toca, toca. Listo. Cuando toca, toca. No sé si les ha tocado a ustedes, pero a mí sí me ha tocado como que fingir cuando me gusta. O sea, si me gusta a alguien, fingir que lo que le gusta a ella me gusta a mí, ¿no? Como que uno está ahí saliendo con ella y ella dice... Problemas de soltero, ¿no? Sí. Pero no todo, ¿no? Porque obviamente a ella le gustan los hombres. Usted no puede fingir que le gustan los hombres. Con música, por ejemplo. No sé, suena ahí Juan Fernando Velasco. Y ella dice, ay, tan lindo que es. Y yo, sí, claro. Las conversaciones... ¿No le gusta Juan Fernando Velasco? Me encanta. ¿No le gusta Juan Fernando Velasco? Claro, me encanta. ¿Le gusta? Sobre eso que acaba de decir Santiago, tengo historia. A ver, cuando toca... No, no. Sí. Sí, tengo historia. Tiene algo que opinar. No, pero no, ese es el hashtag. Es sobre su historia. Ah, no, de una voy con el hashtag. Ah, no, cuento su historia. Ok, ya, ya. No, cuéntela, cuéntela ya. Ya nos pica. Bueno, rápidamente ya. Ya cuéntela, pero pues... Es que como Santiago dijo que sufría porque tenía que fingir que cuando le gustaba una mujer. Lo que pasa es que una vez me le cagué, una morío. Me le cagué, una morío. Porque, bueno, rápidamente, me acordé. Entonces, resulta que yo le pedí... Usted se ha cagado en tantas cosas aquí en este programa. Perdón, perdón, perdón. Me pidió el celular. Ah, no, yo le pedí el celular para hacer una llamada. Ya se cagó la historia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ay, déjenme terminar. Me pedí, le pedí, yo le pedí el celular. ¿Qué era? Ah, sí. Yo le pedí el celular, marqué y yo cometí... Perdón, perdón, perdón. Cometí el error de no pasárselo de una a Santiago, sino se lo pasé a la amiga que le gustaba a Santiago. Y se lo pasé desbloqueado, marica. Pero muy pailas ella que se puso a revisar los chats. Y lo mismo que le decía a ella, se lo decía a 15 viejas más. Entonces... Tampoco, no. A 10, a 10, exageré, exageré. Uy, es que Juan Fernando Velasco es una respuesta. Por eso es que usted sufre por amor, ¿sí me entienden? Pero tú no la cagaste, la cagué yo. No, la cagaste tú, la cagaste. Sí, yo la cagué. ¿Para qué me recordó eso? Ya no quiero seguir. El hashtag es cuando toca, toca. Ricardo Quevedo, cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Recubrirle a la paja para no ser infiel. Es verdad, es verdad, es verdad. Por un mundo lleno de pajuelos para que la familia prospere y continúe. Muy bien, gracias. Cabo Bernate, cuando toca, toca. Nos pasa a todos los hombres meternos al baño, a bañarnos, se nos para el invertebrado y toca pajearse. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Claro, chico parado no respeta, culo cagado. Ni cree en Dios. Y si de pronto, digamos, usted se baña a las 5 y media de la mañana que va para su programa de radio. Si le va a coger la tarde o algo así, no importa. O sea, que esperen en la radio. ¿Me levanto antes? ¿Usted madruga más para pajearse? Pero es que ¿cuánto dura un pajazo, güey? Onde pende, ¿no? No, hay pajazos que a una hora. Pero eso es viendo imágenes, ¿no? Claro, eso es viendo imágenes porque ahora, normalmente... ¿La imaginación en la ducha? Sí. Uno se mama, uno dice... Es verdad, normalmente un pajazo es más rápido cuando lo usas con jabón líquido que con el jabón de barra. ¿Por qué? Y tú no haces competencia, digamos, en lo que te sale. Por ejemplo, cuando cae ahí en la ducha... A ver, ¿quién se va primero para el sifón? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta asco? No pregunto nada. A eso se nos da cuenta de que el tato no tiene trabajo porque nunca tenía pan, ¿no? Además, ¿usted cómo compite? O sea, ¿usted se viene, deja la mancha y espera el otro día a ver hasta dónde llega? No, no. ¿Cómo le va a quedar una mancha? ¿Usted llega con soflando? ¿Qué hijo de puta asco? Bueno, a ver, yo estoy ahí, esa es la ducha. Y me meto y digo, como que aguanta su pajazo. Entonces, me motivo así, procedo, tan, tan, pum, caen los chiquitines. Los simonkis, los simonkis. Caen ahí, caen ahí. Y el agua está diseñada para que corra hacia el sifón. Entonces, yo me coge yendo a ver. Es como competencia, a ver cuál va primero. Sí, cuál va, cuál va, cuál va, cuál va. Y la narra. Pero, marica, es que eso no corre uno por uno. Eso es todo un combo completo. No, porque son varias goticas. Ya va todo el pelotón, como si fuera ciclismo. Ya va todo el pelotón, sí. Son varias goticas. ¿Y qué le da el que gana? ¿Quién gana? O sea... Me hago otro pajazo. Delante del que ganó. Henry Delgado, estás estrenando. Está muy lindo, Henry. Muchas gracias por notarlo, Santiago. Cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Una vez, por culpa de eso, de que cuando toca, toca, duré encerrado dos semanas con Giovanna, la que es mi esposa, cuando recién estábamos cuadrados. Porque cuando toca, toca. ¿Por qué? Como así, no entiendo. Porque nos fuimos a San Gil, que es un pueblo cerca de Santander, y buscamos hotel como durante tres horas y no había. Entonces, nos tocó quedarnos en una carpa. Y cuando volvimos a Bucaramanga, nos había dado Chikungunya. ¡Qué salado! Y entonces, tocó encerrarse... Los dos encerrados dos semanas mientras... Pero al comienzo de la relación. Al comienzo. Además, la Chikungunya es como el COVID pobre, ¿no? Es una cosa... Al comienzo... Bueno, eso era que estaba la mierda de la Chikungunya con todo. Oiga, y se estaban empezando. Sí. ¿Dos semanas? Encerrados. ¿Usted cagó o se aguantó las dos semanas? Porque a uno le da pena al principio, ¿no? Pero hay que agarrar unas bolitas ahí, pa, pa, pa. El nivel de amor se mide en la barrera del peo, marica, al mes. Sacó su papel periódico y era una esquilita. Oiga, ¿y con Chikungunya se podía intimar? Yo no me acuerdo. Pero los dos tenían, entonces. Creo que sí. Pues no me prende más tampoco. Porque la mierda picaba, entonces nos rascábamos. Pero, o sea, no sé si lo pregunta por si hay alientos. Porque Culiard es ganado. No, pero yo una vez lo hice enfermo y pues ahí funcionó. Pues enfermo y todo. Iván, ¿cuándo toca, toca? Yo vuelvo a la paja. ¿Usted por qué se sale del tema? Todos estamos hablando de la paja, güey. Sí, dame mi respuesta. Veníamos de manera comunitaria enfocados en un tema. Bueno, estoy aburrido en el pajeo. Cuando toca, toca. A veces la paja, a veces, pues, no, no está muy emocionada. Jugando ahí coca, ta, ta, ta. Y de repente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque se trata así, marica. Le tiemblo a los cachetitos. Le tiemblo con una rabia. Ahí, marica, o sea. Yo siento que mariqui. Como que no sé qué eres, ¿sí o qué, güey? Yo siento que marín donde se haga dos viajazos más fuertes, se la desmucca, marica. Le siente culpable y se desquita con el pipi. Pero marica como que le tiene rabia. No, pero yo sí le doy duro. De eso que usted dice que para ser fiel. Porque, admitamos, hay ciudades en las que uno, después del show, hay chicas muy lindas que. Ok. Vamos a hacer algo. Y uno, de verdad, un aplicable de la paja, pero a veces tocarle como con rato. Y uno ya en el hotel se siente como que. Ya tocarle como hasta tocarle al lavamanos. Pregunta. Pregunta. Pregunta, pregunta. Quiero aclarar. ¿Usted por qué no se sienta a hablar con su pene? Tiene un problema muy, pues, púntate. Pregunta, pregunta. No, no, mi pene. Yo te lo he hablado, pero es que no. Todo pregunta. Bueno. Pregunta, por ejemplo, cuando estuvimos en la gira, en Cali, mi habitación tenía un jacuzzi. Y, pues, yo me jalé el ganso en el jacuzzi. Entonces, mi pregunta es, si usted se viene en el agua, ¿usted se queda un ratito en el agua o se sale? Yo me quedo ahí. Yo me quedo ahí porque eso es bueno para la piel. Yo me quedo ahí. Yo también me quedo ahí porque con qué cara le dice a uno, a la chica, pues, tráguelo. Yo depende si el jacuzzi es público o privado. No, no, no. O sea, solamente esta... No, claro, porque si es el jacuzzi del baño, ahí me quedo. Pero si es el público de todo el hotel, uno... Pero acuérdate que se va rápido. Uy, con horraga, que no se pasa. ¿Se ha hecho la paja en el jacuzzi público? No, jamás. Y este hijo de puta asqueroso. Ay, fue en el hotel ese donde usted también se metió al jacuzzi, pero fue... Después. ¿Puedo terminar de explicar mi... Sí, sí, su pajazo, sí. Adelante. Bueno, yo estaba acá. Más despacio, más despacio. Por eso mis pajazos se demoran mucho porque yo me extraño mucho. Retomando. Retomando, retomando. A veces a ustedes no... Ay, a todos les ha pasado. No sean hipócritas. Que uno está ahí demasiado embarado, pa, pa, pa. Y sale tan duro que uno se lo traga... Ay, no sean hipócritas. No. No, ay, no. Ay, cómo hay dos. No. No, les ha pasado la chinga. Eso sí ha pasado. No, no. ¿Ha pasado o no? No. Eso puede ser catalogado como gay. Sí, eso puede ser. No, no, venga, no. Porque es con uno mismo. No, no, venga, no. Seamos sinceros. A ver, a ver, a ver, espere, espere. Hombre, ¿les ha pasado? Nunca en la vida. No, venga, no. Eso sí no se los creo. Eso sí no se los... Puta, si usted está acá. ¿Usted está aquí? Estoy con Iván. Y sale duro. O sea, mejor dicho, si a usted nunca le cae la cara de su pipí, no llega, sino que es cupid. Estoy con Iván. Estoy con Iván. Porque a veces no está tan emocionado. Por ejemplo, mis espermatosos. Hoy te salen como si las cuevas estuvieran jugando Angry Birds. ¡Pas! Sí. No, en cambio, a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa, lo que dijo Marín, a mí me pasa que yo juego puntería con el ombligo. ¿Sí me entiendes? ¡Uy, no! Lo mío es accidental, pero... Yo estoy con Iván, yo estoy con Iván porque a mí me pasa, usualmente, o sea, yo termino en mascarilla, pero... ¡No, tampoco hasta allá! ¡Ay, pero qué me refiere mascarilla! Pero tragártelo es peor que mascarilla, huevo. Pero es que yo me... Pero es que la mascarilla es algo voluntario, huev... O sea, si a mí me cae, yo no empiezo... Bueno, ya que es huev... O sea, yo... Pero si a usted le cae en la boca, ¿tiene la opción de pasárselo o no? ¡Claro! ¿También es voluntario? ¡Claro! No, porque si ya lo que dijimos, cuando toca todo, o sea, ya... No me voy a despreciar a mí mismo tampoco, o sea... No, 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 es verdad. O sea, eso sería hipocresía. O sea, si yo no soy capaz de pasarme el mío, ¿con qué cara le digo a la niña? Pero es que... A ver, Iván, espérate, espérate, marica, o sea... No, ¿no sería hipocresía? Marín, marín. Creo que nos estamos viendo muy feo, ¿no? Creo que nos estamos excediendo. No, yo concluyo esto como pajero profesional certificado. O sea, ¿quién se pajea con la boca abierta? O sea, ¿tú te estás haciendo a la paja o jugando rana? Bueno, yo... Marica, pero yo no sé usted cómo se pajea, pero yo sí me disfruto. O sea, yo me hago gemir. O sea, se te... O sea, se te... O sea, se te... O sea, se te... Disfruten... La pregunta es... Público de hoy. Público de hoy. Disfruten mucho este momento porque nada de esta mierda va a hacer pasar el filtro de YouTube. La pregunta es... La pregunta es... Si usted tira pecho, papi... Si usted tira pecho, ¿usted se limpia o se queda dormido y se queda usted con esa vaina ahí? No se limpia. No, me limpio. Claro. No, hay que limpiar. No, de pronto Iván se eslambe. Yo la verdad, yo no me limpio, yo me quedo como si me estuviera escarapelando. Venga, que baila, güey. Yo no... Antes de ser amigo de alguien, no tiene que preguntar cómo se pajea cada uno. No, venga, no, venga. Yo no pensé que estas personas fueran así. No, venga, por Dios santo, venga, no. Se lo pregunto, pero a usted. Usted es bien degenerado. Sí. Por Dios santo. Usted me jura que nunca le ha saltado a la cara. Pero es que a Henry cuando es chiquito no le cae en la cara, le pasa de largo. Tengo, tengo, tengo una pregunta. Hola, buenas. Tengo una pregunta grupal. Tengo una pregunta grupal. Se va corriendo con el periódico. Tengo una pregunta. No había entendido el chiste. Soy una hueva. Soy una hueva. Tengo una pregunta grupal. Pero bueno, pero ya ahí continuó, ya ahí continuó, pero una pregunta puntual. Ya que estamos de confesiones de paja, voy a confesar una cosa. Dios mío, por Dios. Ustedes, ustedes no le hablan a la foto con la que se están pajeando. No, eso sí se enfermó. A la foto. Yo sí, yo sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Hay huevito ahí y me ven a mí raro. No, yo no, porque yo me pajeo mirándome al espejo. A ver, nadie más lo hace. No, huevonazo, cosas raras. ¿Qué le dice usted a la foto? Eso es para ti. Mira, mira, mira. Ah, pero es romántico, huevon. Es romántico. Y llevo, así sea una foto, la llevo a que vea cómo está de... Usted se pajea con fotos. Claro, sí. O sea, ahora en la era digital que hay video. Con celular, celular, celular. Ya me imaginé a Tato diciendo, toma la yayita, toma la yayita. Eso es muy retro, eso es muy retro, Tato. Por eso vamos a esto que se llama la moda retro. Ah, ya entendí. Los ochentas y los noventa, no sé si ustedes se han dado cuenta que se ponen de moda, como que los ciclos se repiten. Volvieron a sacar los discos en vinilo, los acetatos y ahora valen... Y caros, caros. Valen, sí, doscientos mil pesos un disco. Hay muchas cosas. Los pantalones hasta por aquí, todos arriba, también ya se están poniendo las chicas. Como era de lindo eso, el descaderado, hombre. Ojalá vuelva también. Sí, sí. ¿Qué moda? No, eso no, el descaderado no. ¿Cómo que no? No, no, no. El descaderado no. Para mí se ve más bonita de las chicas con el pantalón un poquito más arriba. El descaderado les partía el cuerpo a las viejas y quedaban... Sí. Como la lombrita de los hombres de negro. Es verdad, es verdad. Y les empezaban a salir como acá las... Exactamente, sí, como una página. Entonces las viejas con el pantalón talla alta, la verdad, se ve mucho más guapa. Se ve divina, se ve divina. ¿Usted sabe de eso? Se lo digo porque mira, son de vieja. Claro, usted compra la ropa de... Usted compra ropa de mujeres, él compra ropa de mujeres, él sabrá. Muy bien. ¿Qué les gustaría que volviera de esa época a ustedes? Para mí me encantaría que volvieran las caucheras. Ah, qué chimba. Las caucheras. Estas. Estas, las caucheras. Ah, bien, bien. Las caucheras. El problema está en que había muchos niños en general que le apuntaran a los pajaritos. Sí, 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 sí. O sea, pues por ese lado sí negativo. Pero, marica, sería una chimba uno joder roba celulares con esa mierda, ¿cierto? Rico. O sea, sería una chimba, ¿cierto? A ver el celular, hijo de puta. Paquití, con una canita, con una piedra. Está bueno de esas caucheras. Con una semilla, ¿alguna manera? Como para uno ayudar desde lejos. ¿Se están robando? Sería chévere si el ladrón también tuviera cauchera y no un arma o algo. Yo rompía vidrios con las caucheras. O sea, si no se va a aparecer en la película de Avatar con caucheras frente a los soldados, marica, no. A ver, Henry, Henry Delgado, ¿a usted qué le gustaría que volviera de los ochentas a noventas? Es que yo tengo que confesar algo. Yo no sé. ¿A usted no le tocó mucho? No, porque yo nací en el ochenta y siete. Entonces, digamos que yo, modas, modas de los noventa, no me acuerdo. Pero, ven, qué pena, qué pena que lo interrumpa. No, tranquilo, va a hacer el programa tú. Sí, 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 no, no. No, y qué pena. Le quedó gustando hacer el deseo. Sí, porque va a cuestionar mi respuesta. Eso no lo he tenido antes. ¿Qué debo responder, Tato? ¿Qué debo responder? Es que naciste en el ochenta y siete, ¿sí? De ahí hasta el dos mil tuviste trece años. Pero yo no me acuerdo de modas. Ah, bueno, es que en Bucaramanga no llegó nada entonces. Pregúntale, pregúntale que qué moda me gustaría que volvieras. Sí, ¿qué quieres? Sí. Henry Delgado, ¿qué moda te gustaría retomar de tu, pues, limitada infancia? Oiga, honestamente, yo modas de los ochentas y los noventas, no, 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 no me acuerdo. Ustedes hablan de esas modas y de verdad, de verdad que en los noventas no me acuerdo porque era hasta mis trece años. Estaba pensando eran muñequitos, güey, y de pronto para ir a los dos mil a pajearme. Yo me pajeé con, a ver, mi primer paso fue con Britney Spears. ¿Con ella? No jodan, ¿en serio? ¿Ella fue a Bucaramanga en...? No, o sea, no con ella, sino como Tato, con la foto. Entonces yo, de verdad, de los ochenta y los noventas no me acuerdo de modas. Me acuerdo de programas, de niños y eso, pero de modas no me acuerdo. ¿Y usted también le hablaba a Britney como él? O sea, give me one more time, give me one more time. Oh, baby, baby, ups. Iván, ¿con quién fue su primer pajazo? Muy bien. Mi primer pajazo fue triste porque fue con una enciclopedia sexual de mi tío. Entonces, eso es donde se ve las trompas de falopio dibujadas y una mierda ahí toda horrible. Pero el programa de hoy no es de pajazos todo. Oiga, sí. Estamos hablando de la moda retro, por favor. No, no, no. Oiga, sí. Me quitaron mi pedacito. Iván, ¿usted qué recuerda de los ochentas o noventas si le gustaría que volviera? A mí me encantarían los juegos para los niños que despertaban las habilidades motoras, como por ejemplo el yo-yo, las canicas. A mí me encantaba jugar canicas. Los centenarios no tienen ni puta idea de qué era eso. A mí me encantaban las canicas porque... En Marranquilla, bolitas de uñita. ¿De qué? De uñita. ¿Así le decían? Sí, porque uno le pegaba con la uñita. A mí me encantaba. No sé si así haya sido en su ciudad. Nosotros le decíamos maras. Pero... Las canicas. Las maras eran las más grandes. Las blancas. ¿Así a todos? No, las maras eran las blancas. Las blancas. Sí, por eso. Tenían... Es que eso era bonito. Había maras que eran las blancas y las grandes eran bolones. Ah, sí, señor. Eso es eso. Y las chiquitas eran pingüas. Y había maras que tenían tetas y una vainotas y ni la hijo de puta. Las chiquitas eran pingüas. Me acuerdo mucho. Y había unas que eran... Esas que eran oscuritas. Ah, sí, señor. Pero, a mí lo que me gustaba de las canicas es que en cualquier juego hay unas reglas establecidas. Menos en las canicas. En las canicas uno sobre la marcha había como que se inventaban reglas. Entonces, digamos, estaba jugando y algún hueón decía, ¡con basuris! Y le ponía mugre ahí alrededor. Con basuris. Es verdad, es verdad. Y entonces había otro que no se jodía. ¡Se vale el impis! Y se inventaban reglas de otro con zapatis. Que uno le pegaba a la otra. La otra era, ¡arañis! Y uno le ponía la mano así para que no se jodían. Y llegaba a la otra y le juntaban, ¡arañis doble! Sí, sí, sí. Qué chévere. Se inventaban lo que fuera. No, ya, por eso. ¿Sabe que era chévere también? ¿Usted no es que no se acuerda? Pero si no sabe que eso era una moda, yo creí que era como ropa. Oiga, qué chévere fue conocer el lado más pobre de Iván Marín. ¿No les parece así? Bonito, sí. Qué bello. Hay historia de sin plata, bacano. Bacano que sea como nosotros. Bacano, bacano. No, mi infancia. Iván Chutugar, una vena que uno le hacía que era como la vuelta a Colombia. Y uno hacía como un caminito largo. Ah, una putería. Como una vuelta a Colombia. Y uno le hacía la vuelta y le ponía palitos de paleta. Hacía un huequito y le echaba agua. Y uno tenía que pasar la canica o la bolita uñita por el puentecito. Si caía en el agua, uno devolvía como a una base o a una cárcel o una vena así. Hasta que pasara el túnel. Oiga, uno hacía mucha mierda, weón. Uno hacía, es que caminito el diablo con las chispitas mariposas, ¿se acuerda? Con la pólvora. En diciembre era una gonorrea. ¿Dónde están los papás? ¡Ay, la pólvora! Ricardo, ¿usted qué moda le gustaría de los 80 y 90 que volviera? Que volviera. Me gustaría los bailes con coreografía. Porque ahora es muy hijueputa aprender a bailar. O sea, yo nunca he aprendido a bailar. Pero antes era más sencillo. La mayonesa, el baile del perrito. O sea, era más fácil, ¿no? Era como solamente... Además que la canción le decía a uno qué hacer. Sí, sí, le iban indicando los pasos. Pero había una cantidad de coreografías. En TikTok yo ya me perdía. ¿Usted fue capaz de dominar la macarena, por ejemplo? No. Pero sí la mayonesa. ¿Cómo es la macarena? Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Que tu cuerpo... Hagámosla, hagámosla. A ver, hagámosla, hagámosla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate. Bailo, bailo, bailo. ¿Listo? ¿Pero quién la marca? ¿Quién la marca? La gente, la gente. Sí, arranca primero. Dos, tres. Dos, uno. Baila tu cuerpo, alegría, macarena. Tu cuerpo es... ¿Qué sigue? Tu cuerpo, alegría, macarena. ¡Eh, macarena! ¡Ay! Hace la cuenta, María. Eso tiene que volver. Eso tiene que volver. Marica, somos la peor coreografía del mundo. No, no, pero ahora el meneíto, el meneíto. No, 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 no. El meneíto era una chiva. No le encuerda, Iván, no le encuerda. Y hacía uno la del pescadito. A mí me encantaba, era la que hacía así. Sí, sí, sí. Yo nunca pude con eso. Marica, yo pasé... Alza la mano, si tú estás gochando. Alza la mano, si tú estás gochando. Esa es la animación de hotel de playa, güey. Esa, la música, esa es para una chiva. Esa es la chiva, sí, es verdad. Que vuelva, que vuelva, que vuelva. Con un baile de esos, había una canción de Ricarena, si mal no estoy, que decía una patica aquí, una patica acá, discutible. Mi mamá hizo esa vaina en una fiesta de esas infantiles. Marica, a mí jamás se me va a olvidar y todavía yo se lo recuerdo a mi mamá y me dan la jeta. Mi mamá parecía una tortuga para en dos patas, marica. O sea, ella hacía así. Entonces decía, una patica aquí, una patica acá. Y discutible, discutible, discutible. Y marica, mi mamá se va a morir, marica, mi mamá se va a morir. El carrapicho, güey. El carrapicho, sí. Sí, señor. Es una putería. Bachi, bachi, tambó. Acá no, chiqui, 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 chiqui. ¿Qué moda recuerda de los 80 y 90, Tato, y le gustaría que volviera? Sí. Quiero que regrese la primera versión de los trends de TikTok o de los stickers de preguntas de Instagram. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué necesito? Pero eso no es de los 80. Después, la primera versión del trend. ¿Cuál fue? Está bien. ¿Cuál fue? El corazón de Perú. Ah, ok, claro. Y lo vamos a jugar acá entre todos. Ah, era una chica. Eso tiene que volver. Muy bueno. Hay retos. Esta es la primera versión para ustedes en Millenials o Centennials. Atención, ¿han visto esos trends que hay en TikTok? Pues, la versión original es esta y comenzaba así. ¿Se acuerda de la canción? Tato, usted de verdad estudió con viejas, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esa mierda? Yo nunca pude hacer esa mierda. Ah, es fácil. Es una chica. Pero yo no sé hacerlo. Yo no sé qué está pasando acá. Nunca he visto eso. Nunca jugué esa mierda. No jodas. ¿En Medellín no llegó esto? No. Pues, venga, acérquense, acérquense. En Bucaramanga, sí. Acérquense, acérquense tú. Acérquense todos, Marín. Venga, cámara. Este era un jueguito muy chévere donde acá hay diferentes retos y uno preguntaba el número a alguien. ¿Cuántos años tienes? Así. ¿Cuántos años? Pero abriéndolo, abriéndolo, hágalo. ¿Cuántos años tienes tú? Tú. Tú. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Uno, dos, tres, cuatro. No, pero ya treinta y siete. Seis, siete, ocho. Treinta y siete, treinta y ocho. No, treinta y ocho. Ah, ok. Treinta, tre... Bueno, veintinueve. Treinta, treinta y uno. Pero... Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Tan, 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 tan. Treinta y... Hay que seguir. Treinta y ocho. Ya. Se la cagó en algo y es que esto tenía colores, huevo. Sí, 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 sí. Diferentes. No importa, no importa. Digamos que todos son blancos. El hijo, el verde. El verde, ok. Vamos a ver qué le toca. Vamos a ver qué le toca. Lo hace. Oiga, lo hace. Lo hace. Ah, usted escribió, marica. Pues obvio. Se tomó el tiempo y no le expuso colores. Bueno. ¿Qué dice ahí? Darle un beso con amor a uno de sus compañeros. Al que puta, y si escribió. Pero con amor. Si escribi. Si escribi. Mire, cuando le está la cámara que si escribi. Si escribi. Si escribi. Fuerte. Escribi. ¿Qué me va a hacer? El beso con amor que usted quería. Hagamos la de Titanic. La de Titanic. Marica. Liz me va a cascar. Liz me va a cascar. Está paro lo cierto, Tato. Bueno. El Tato quedó paro lo cierto. Ese era bacano. Ese era bacano. Hablemos de la televisión que a nosotros nos tocó en esa época con dos canales nada más o tres canales que había. ¿Qué se acuerdan de que les gustaba? ¿Qué programa les gustaba y qué programa odiaban ustedes en los ochenta o en los noventa? Ese sí me acuerdo. Yo odiaba a uno que se llamaba Estampas Juveniles porque eran como unos muchachos de colegio que los ponían como a bailar como el bunde y el torbellino y pasillos y bambucos. Eso no tenía nada de juvenil y se llamaba Estampas Juveniles. Ese lo odiaba. Y me gustaba mucho No me lo cambie. Ah, era una... Ese es buenísimo. Quiero exaltar la labor de Superlight. Me acuerdo de Superlight en No me lo cambie que era este señor que se iba se iba para una plaza y si alguien estaba comiéndose una hamburguesa o un perro se la arrebataba y la tiraba del piso y le daba una zanahoria. Y decía ¡Aliméntate sano! Y salía corriendo. ¿Sabes qué me acuerdo yo de No me lo cambie? Del hueco. ¡El hueco! Menos mal ese programa se hizo en esa época porque si se hubiera hecho en esa época demandas todos los días. Todos los días. Porque los payasos eran criminales. Eran peor que ir. Además me encantaban. Uy, pero miren qué hueco. Y entran los payasos y le daban unas solfas a la gente. Y los orinaban y toda la cosa. A mí me encantaba cuando los teléfonos públicos del cuelgue. Y la gente en el teléfonos públicos y la gente en el teléfonos públicos ¿cuál odiaba y cuál le gustaba? Es que yo tengo tres. Me gustaba Tentación. Me encantaba Tentación. Una putería. Sí, la verga. Me vi todas las temporadas me vi las tres diablas. Sí. Fueron tres. ¿Al que no le haya saltado a la cara viendo Tentaciones? Sí. Con Rosemary Borges. Sí. ¿Se acuerdan de las diablas? ¿Cómo se llamaba? Sí. Rosemary era Luis Buenona. Luis Buenona, claro. Luis Buenona. Las petas. Sí. María Rodríguez era Luis Bella. Uy, no. La Bella. Luis Bella, por ahí Luis Bella. Isabela Santo Domingo que fue la primera. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Por eso pregunto, no me acuerdo cómo se llamaba ella. Pero era una putería. Oiga, qué triste. Yo solo me acuerdo de Serafín. Eso es muy guilloso. Ay, hermoso, hermoso. Que siempre que aparecía decía ¿Se acuerda que él nos dirigió en la primera temporada de Comedianzas de la Novena? Fue nuestro primer director en Comedianzas de la Novena. Fue nuestro primer director. ¿Y cuál no? Me encantaba. Hay otro, hay otro que... Los pecados de Inés de Hinojosa. Rico. Fue una novela... Esto es para más viejitos todavía. Fue una de las que primero me motivó porque fue la primera escena lésbica de la televisión colombiana que salía Margarita Rosa de Francisco, perdón, y Amparo Grisales ahí en una cascada dándose besos y queriéndose y haciendo sus cosas ahí. Recuerdo con mucha curiosidad que a esa novela la patrocinaba Promasa. Claro. Investíguen y verán. No les estoy mintiendo. No les estoy hablando mierda. El eslogan de Promasa de esa época era porque arepa que no se voltea no se hace. No, pero... Había... Había una concordancia en toda la programación. Nada como la publicidad coherente. Eso es bonito. Sí, sí, publicidad coherente. Estrategas de mercadeo. Muy bien. Y el último. ¿Qué más? Que me gustaba mucho. Era una putería. ¡Gracias! Eso sí. Uno... Uno llegaba del colegio a ver esa mierda, hermano. Una putería. Y uno se echaba dos meses viendo que llegaran al arco contrario para que se comieran el gol estos higueputas, hermano. ¿Pero a usted le gustaba o le emputaba? No, me encantaba. Me encantaba. Ya me emputaba, weón. ¿Le emputaba conmigo? ¿Por qué? O sea, porque cada vez que iban a meter un gol o algo empezaban con esas higueputas historias. ¡Eh! Que Andy, que le duele el corazón, que se va a morir. Y no hay chúpelo. Mire qué pago en el partido. Eso era explotación infantil, weón. Ponían a jugar al chino con una afección cardíaca. ¿Se acuerda la canción? Eh, supercampeones ya se van supercampeones pronto regresarán para triunfar muchos goles y ellas van a anotar el próximo programa va a estar sensacional ¿Y cuál no le gustaba? Y ahí repetían el tiro. ¿Cuál no le gustaba? Ese no me gustaba. ¿Los motor ratones de parte no le gustaban? Uy, perro, era la verga. Era bueno. No, era bueno. Pero si a él no le gustaba. Yo tengo una razón porque no me gustaba. Porque aquí, en el colegio, me decían motor ratón. Sí, sí. Pero, Marica, a mí también me gustaba que me dieran así. Hay uno que se llama Vinny, que es el que está allá en blanco, que era calvo y orejón. Entonces, eh, sí, me decían motor ratón los hijueputos. ¡Eh, motor ratón! ¿Dónde dejó la moto? Malparé. O sea, usted le emputa conmigo. O sea, que usted se emputa conmigo si de plan le propongo que tengamos salchichas y rock and roll. No, ya no. Ya aprendí a reírme de eso y tal. Y yo decía, ah, malparido. O sea, acá la tengo conmigo. A ver, Tau, ¿cuál le gustaba y cuál no? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Art Attack. Ay, era una chica. Me encantaba Art Attack. ¿Por qué? Porque uno desarmaba la casa de uno para armar las huevonadas que hacía el man. No te quedaban, pero tú eras feliz. Ya, no te quedaban. Entonces, por ejemplo, el man una vez hizo las famosas hojas calcantes o el papel transparente con el que uno hacía los mapas. Entonces, el man decía, hey, ¿cómo estás? Hoy voy a enseñarte a hacer hojas calcantes. Así que vas a tomar una hoja y con una brocha en tu casa vas a aplicarle aceite de cocina. Yo me mamé un garrafón así con un bloc de papel. La pela tanicueputa que me dio mi papá. No solo por mamarme el aceite, sino porque mi papá tenía un bar en la casa hecho en machimbre en madera. Y yo cogí los chinches y ponía a secar las hojas en el machimbre del bar. Ah, papá, y cuando llega mi papá y ve ese ojerío tanicueputa y ese olor a manteca en la casa. ¿Y quién fue el huevón que hizo la pendeja? Papá, mira, que enarga, que enarga, la ataque la correa y pues puta. Qué riel era, marica. Pero claro que este man a veces como que el pegante se lo olía porque a veces se iba a poner un malado. Bueno, hoy vamos a ver esto. Por ejemplo, el man una vez hizo como un dinosaurio, entonces ponía como hojas, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo con engrudo. Era el mismo pegante blanco que uno se mamaba fingiendo que era suero. Yo lo hacía para el que... Y el man hablaba como si todos tuviéramos esos ingredientes. Sí, exactamente, sí. O sea, en mi casa no había esa mierda. Entonces, uno utilizaba el colbón, papel higiénico y esa mierda, yo no lo hacía, después le echaba arena, quitaba el exceso de arena y quedaba el tiranosaurio. El mío era un tiranosaurio de boquín, chequeada. A mí lo que me molestaba de Arte Attack es que lo ilusionaban a uno haciéndole pensar que uno tenía habilidades con las manos. Una vez caí en la trampa y me puse a hacerle algo a mi novia, le metí empeño, ganas, entusiasmo, se lo regaló. Le dije, amor, mira para ti. No, mi amor, divino, pero qué. Dije, amor, es un vasito. ¿Y usted cuántos años? ¿Qué eres tú? Claro. Pero, pero tenía en la mala a este programa porque ese hipoputa cántico duraba al profesor Yarumo. Al profesor Yarumo. Ay, pero era divino, no era divino. o sea, a mí me ponía en esa mierda y duraba casi cuatro minutos ahí arriba, en acá en alto. No de nacer, no de nacer. Era largo, era largo. Ay, yo con mi voz que fue bonito y el agua nunca tenaba pero un hombre responsable. Tudo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña. La cabrada se cerró. La gente al verse sin agua matas de monta, sembro. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Volvió. Se volvió. Se volvió. Pero, ¿por qué me daba rabia? Porque mi papá decía, ve al profesor Yarumo para que aprenda cómo se recoja café. Yo, papá, vi en una ciudad. A mí sabe que me encantó el profesor Yarumo. El profesor Yarumo siempre llegaba a alguna finca en cada capítulo. Entonces él siempre decía, buenas, buenas. Y entonces siempre en cada capítulo. Él amaba la naturaleza pero irónicamente cada vez que él llega a una finca, coronaban una gallina. Yo creo que las gallinas en el campo escuchaban buenas, buenas, corra marica, corra que, ladré que se la comen, ladré que se la comen. ¿Qué tal hubiera pasado que una vez era ya, buenas, pero ya quién es usted, hijueputa, qué está haciendo acá. No, perdón, perdón, me voy, me voy. A ver, ¿cuál programa recuerda que le gustaba y cuál no? Tengo dos que me gustaban, es que no tengo uno que no me gustará. Uno es El Mundo al Vuelo con Héctor Mora. Ya murió, ¿no? El primer influencer de viajes de la historia de este país, Luisito Comunic, no es nada al lado de Héctor Mora. Pobre huevo. Pobre huevo, además que me encantaba el programa porque con el programa uno descubría que había gente peor que uno, sí, en el mundo, que en otros países la gente no sufría, pero tengo unas preguntas que quiero consultarles a ver cómo les va y me pueden ayudar. ¿De dónde sacaba tanta plata Héctor Mora para viajar? Muy fácil. ¿Lavado o lavado? Era el influencer de esa época. De la misma manera que los de esta época. Es como se le ocurre. Había patrocinadores porque antes de eso decía Haces, Hace Amigos Volando, Sam, no sé qué cosa, Avianca, tal cosa. Sam es el que hacía Amigos Volando. Bueno, esa mierda. Y ponía el montón de patrocinadores de aerolíneas y cosas de esas que era la que pagaba. Avianca ya no hace Amigos Volando, ¿no? No. Pregunta número dos. ¿Será que no tenía familia? ¿Será que él no tenía familia? Toda la época viajaban de los papás, los hijos, perdón, papá, vuelve. Queremos verte acá un fin de semana. Y tengo una pregunta, una cosa tres. A veces el programa era muy humillativo, me gustaba, pero era muy humillativo, porque, por ejemplo, me acuerdo uno, eso es real, eso es verdad, eso es verdad. O sea, él fue el primer drama de la clase alta. Sí, tal cual, tal cual. Me acuerdo uno, un capítulo donde llegué y dice, es que él tenía un hablado particular, voy a tratar de imitarlo. Bueno, no, mejor no. Voy a hacerlo como yo. Una vez, llega y dice, ya que estamos en Semana Santa, aprovecho que estoy acá en el mar de Galilea y me voy a comer este salmón con salsa de tomate. Y a uno le daba rabia, porque uno en onda tolima comiendo ni curo. Pescado seco, marica, que mierda. Pescado seco. Fedora con sed, dos días, dos días. Es verdad, es verdad. Oiga, me acordé de una cosa y es que después de ese programa había uno que se llamaba, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Sí, ¿se acuerda de esa mierda? Pero ese sí era muy aburridor. Era muy aburridor. Era muy chévere. Era como el cuico pedro. Entre eso y ver Paz Verde era un agún horreo. Doña Carmen de Planeta Rica pregunta, ¿qué es planificar? Ay, sí, sí. La respuesta a la pregunta la tiene, yo no sé qué. Siempre había un experto para algo, sí. Siempre había un experto y le vamos así, preguntaba, ¿por qué las luces, no sé, ¿por qué los exintores están en la pared? Vamos a preguntarle al paredólogo. Era muy, era muy aburridor. Pero explicamos que la consulta la ha enviado Tato, ¿por qué me salió un barro en el culo? Y la respuesta con nuestra dermatóloga banal es Doña Concha de Ramírez. ¿Al cual? Tengo otro. ¿Cuál otro programa? Tengo un programa que antes de eso es que, en serio, a mí me afectó mucho porque fue mi primer amor. ¿Listo? Así. Nube Luz. Bueno, esa sí me acuerdo. ¿Se acuerdan de que la chica se suicidó? ¿Cuál? Es que bonita forma de empezar el recuerdo. Nube o luz. La de la gorra. La de la gorra, sí. Muy linda, sí. Y yo estaba muy guapo de ella. Y la canción decía, sube a mi nube, nube. Su, 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 sube. Su, 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 su. No, ya no. Malparidos, no vieron nube. Estamos viejos, güey. Estamos viejos. Nos estamos dirigiendo a un público más joven. Yo recuerdo que uno también se tocó con las de Nube Luz, hay que admitirlo. Yo incluso en momentos yo hacía trántico, palma, ni su. Y tengo que a la boca, a ver. Venga. Tengo una pregunta que sí me parece importante. ¿Ustedes tuvieron perubólica? Sí. ¿Y no vieron nunca Nube Luz? Sí. Claro, yo lo vi. Y Pataclau. Pataclau. La prima hermana que era Karina y Timoteo. Sí, sí, sí. Henry, usted, allá, en su pequeña infancia, ¿qué se acuerda? Marica. Los padrinos mágicos. Yo estoy escuchando los güeyes, bueno, Nube lo sí me acordaba. Este güey va a poner Glee. Ah, bueno, sí. Ah, no. Ah, no. No me chingas. Top fanático número uno y me encanta. A pesar de que la canción era toda suavecita, ¿no? ¿Suavecita? Pero si usted la canta con un marica, pues sí, pero... ¿Estás como el conmacho? Porque empieza a margar. No, los guardias del universo al triunfar el mar. Ah, pero ¿por qué? Porque la canta con un margaro la hacemos más masculina. A combatir por un mundo ideal. Todos conmigo. Caballeros del Zodiac. Contra las fuerzas demoníacas. Bueno, una chimba. ¿Por qué le gustaba, Henry? Marica, no se puede mencionar ninguna hijueputa caricatura al lado de este juego. ¿Por qué, Henry? Me encantaba porque en las casas del Zodiaco yo soy Tauro y Tauro era el más alto. Pero usted es un becerro, no, 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 no. Ay, déjeme terminar el hijueputa chiste, maricones. El fuerte no era Tauro. Bueno, continúa. Déjenlo terminar, hombre, Henry. Henry. Ay, que era el más alto y yo soy chiquito. Ja, ja, ja. Gracias por dañármelo, maricón. Gracias por dañármelo, otro maricón. Yo me acuerdo de algo de caballeros del Zodiaco que nunca entendí. Es que Sabori le cascaron con una flecha ahí en la teta, ¿no? Sí, 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 Sagitario. Yo vi un año caballeros del Zodiaco y nunca se murió. Sí, sí, sí. Nunca se desangró ni mierda. Bueno, ahí con la flecha en la teta y nunca pasó. Solamente tenía un manchón de sangre ahí. Porque era como el hechizo cuando se apagaron las dos escasas. ¿Cuál era su caballero favorito? Tauro. Sí, Aldebarán. Párele bolas también a su compañero. Ese dijo que ese era su signo. Pero además era mi favorito y además cuando lo vi pues es que no acuerda la foto, es que lástima que no pusieron la que era. Pero cuando aparecían todos los caballeros de las dos escasas, Aldebarán era el más alto. Yo me sentía como... Pero Aldebarán también era todo mediocre porque tenía que... Y solamente... Le tumbaron un cacho porque no era capaz de vencerlo. ¿Y cuál no le gustaba? No me gustaba la siguiente. El auto fantástico. ¿No le gustaba? Calma, calma. Yo sé que aquí me iban a atacar pero calma. Déjenme explicar por qué. O sea, si era una chimba de serie. Era una chimba de serie. Estaba Mitch Buchanan ahí, vean. Se llamaba Michael Knight. Era una chimba de serie sino que yo le cogí como fastidio, porque a mí me gustaba mucho y una vez le pedí a mi papá el auto fantástico de regalo. Y me llegaron con uno así chiquitico pero era como chiviado entonces lo llamaba Kit. No, decía Kim. Entonces cada vez que lo veía me recordaba que el mío era chivado y una rabia. Había una que daban antes de esta que se llamaba Manimal. ¡Uuuuh! Era una putería. Manimal era una chiv... ¿Ustedes sí sabían la particularidad de Manimal? ¿Cuál? Manimal solamente tuvo como ocho capítulos. Sí. Solo ocho y uno recuerda que uno... Puta, pero si yo lo oí toda la infancia que la opinión es que sea imposible pero usted repite... Solamente... En uno se transforma en águila en otro en pantera y ya. Son solo ocho capítulos. Nos dieron esos cinco años. Entonces era... Para los centenials era un man que se convertía en animal sobrio. Estaba el secreto. Era una chinga. Y Iván, ¿cuáles son las suyas? Uy, mi favorito es... Esta serie marcó mi infancia. Los Magníficos. ¿Cuál es el suyo? Yo amo a Los Magníficos aunque ya al crecer uno descubre como ciertas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algo muy... A mí... Yo creo que es evidente. Yo soy muy enfermito con todas las cosas y me aprendo un poco de huevos. Por eso se me olvida el aniversario y todas las vainas. El álgebra. Entonces, por ejemplo, yo me sé recitar por completo el cabezote introductorio. Un helicóptero descendía y decía el narrador hace diez años un tribunal condenó a unos comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Y hoy, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... Los... Dan, dan, dan. Pero entonces ahí es que uno ve que los magníficos, sus rivales no es que fueran muy inteligentes, ¿no? Porque primero estaban los villanos que eran de este calibre para los... Los atrapaban y... Atrapamos a los magníficos. ¿Qué hacemos con ellos? Métalos allá donde tenemos toda la pólvora y las herramientas. Pero los amarramos. No, ofrezco que ellos se portan bien todo bien, dejémoslos allá. Pues luego lo dejan con un tanque guerrero. ¿Cómo lo habrán hecho? Y los otros que ellos eran fugitivos de la ley y el mismo cabezote lo hizo. O sea, llevan 10 años buscándolos, ¿no? Hace 10 años un tribunal. Llevan 10 años buscándolos. Son prófugos de la justicia y todavía se mueven en la misma camioneta. Pero tú no te das cuenta que le... En la misma... O sea, allá en los... En los Estados Unidos no existe algo que los colombianos denominamos retenes. Y para más que piedra en Mario Baracus. Puede ser más... En cualquier retene. Siguiente, Carlos. ¿Esto no es Mario Baracus? No. Circule, circule, parce. Oiga, pero yo amaba esta serie. Igual no le gustaba. Y había una que era la precursora. O sea, Art Attack, el que usted mencionó, tuvo un origen en esta serie. Puedo hacerlo yo. Exacto. Este fue el primer Art Attack. ¿Eso era No Poigonta? No Poigonta. No Poigonta. ¿Gonta qué? ¿Gonta era como un guri guri llevado a la indigencia? Pero entonces a mí me emputaba básicamente por la misma razón de que uno porque los manes ellos también enseñaban a hacer cosas. Entonces decían hoy vamos a hacer un radio con una papa y un lápiz. Y uno decía como y emputada. Pero, pero, ojo. Entonces ocurría la misma premisa de Art Attack porque entonces el programa llamaba Puedo hacerlo yo. Ajá. Y uno nunca podía. Entonces el programa debería llamarse No sé hacer ni mierda. Ahora, pero ven, eso no tenía la voz de ellos sino la voz de una mujer que era la que... Que traducía. Que traducía porque eso sale un montón de letras ¿Sabe qué me acuerdo? Es que yo me acuerdo como del orden de los programas. Después de... Usted leía la parrilla programación. Después de ese estaba en el que a mí me encantaba que era el tesoro del saber. Era una maravilla. En los libros hallarás el tesoro del saber. Marica. Para ti todo será Hay gente así, hay gente así. Y después y después son las letras la clave secreta hay mundos nuevos. Hay gente Uno más bacano que eran los dummies. ¡Oh, sí! ¡El teléfono! Son importantes comunican a la gente. Vamos a dejar ahí porque nos vamos para... Hay gente que no sabe que estamos hablando. No, yo, marica. Están así, están así. ¿Qué? Marica, pero ven. Están buscando en Google. ¿No? ¿En serio? Busquen, busquen en Google. Pues ahí nos tocó. Ahora vamos a esta sección en Los de la Culpa. Esto se llama Gladiadores de Chistes. Ahora me he convertido en el César. César Santiago. Y... César Santiago, yo tengo una pregunta. Sí. Los tatuajes en esa época significaban cosas así como de poder y eso. Por ejemplo, ¿esos qué significan? Son de poder también. Don César, tengo otra pregunta. De poder sacarlo a usted primero para que sea el conejillo en esta sección. ¡Vamos a tocar por la moto! ¿A lo bien? Sí. No, pero bueno. Por preguntar. Entonces, venga usted, póngase ese casquito. ¿Y qué? Pero me van a pegar. Gladiadores de Chistes. ¿Pero me van a pegar? Entonces, usted va a tener que contar un chiste. Un chiste de los que se sepa. Y... Si lo cuenta mal, usted sabe que en esta época... ¡Uy, marico! Alguien que le iba mal, pues entonces, si lo aceptaban, bien, le perdono la vida. Si no, pues no, muere, muere a latigazos. Claro que también el pueblo se pronunciaba, ¿no? Ellos eligen, ¿no? Sí, 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 por eso. El pueblo va a elegir y además, déjeme hablar, una persona del público, una chica que yo voy a elegir, va a subir y le va a dar el látigo. ¿Listo? A ver, ¿quién quiere subir el látigo? Pero que... De mano fuerte, de mano fuerte. Tú, ven, ven, por favor. Pero déjeme escogerla. No, ya se ve... No, me va a dar durísimo. Ven, por favor, eso. Entonces, no me mueva eso así que yo tengo una tensión sexo. Usted va a contar el chiste. La gente va a decir si sobrevive o si látigo. ¿Listo? Y si es látigo, tú le vas a dar. Pero duro. Duro es duro. Oye, no. Duro. Sin copa. En la nalga, hágase atrás de él, hágase atrás de él, para que le dé duro. Pero también, deberíamos hacer casting de juguetazos. Listo. No, pero ¿por qué me va a pegar? No, todavía no he contado el chiste, espere. O sea, si se ríen, uno no recibe latigazos, ¿no? Duro, duro, duro con ganas. Si está pues, uno no recibe. Ándale pues. A mí me gustan solo chistes malos, huevón. A continuación, bueno. No es Spartacus, sino Enanicus. Henry, Henry Delgado. ¿Pero se lo cuento a ella? No, cuéntelo, cuéntelo. El casco ya tiene toda la armadura. Adelante. ¿Ves que a mí los chistes que me gustan son malos? ¡Adelante! Cuéntelo. ¿Y usted tuvo varios latigazos duros hasta que muera? Es el mamá, mamá. Pero preste la atención para que se ría. Mamá, mamá, en el colegio me dicen detergente pirata. No les pare bolas, Uriel. Uy, no sé, pues puta. ¿Qué dice el pueblo? Espere, tengo otro. Tengo otro. El pueblo dice... Tengo otro, tengo otro. A ver. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Le dejamos que cuente otro? Sí. A ver si se salva. A ver. Es igual de malo. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. No les pares bolas, domingo. Ay, látigo. No, el pueblo se ha pronunciado. Abajo. Entonces, látigo, látigo con él, látigo con él. Duro, 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 duro. Oye, pero que odio, odio. Pero no, le dio pasito. Traigan otra. Cambiemos otra, sí, otra vez. Ella no es del cuyarme, ella no. Muy bien, muchas gracias. No me dirás, ¿quién sigue yo? Iván Marín. ¿Quién le quiere dar más duro? Más duro, No, no, no. Por favor. No, la chimba, ¿por qué? ¿Fue su idea? No, pero. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Lo hiciste perfecto, perfecto. Muchas gracias. Iván, pase por favor. Iván, Iván pase al frente, tú, el látigo. Duro, duro, duro. Pues lo que la gente diga, si la gente dice que se salva, se salva. A continuación, el chiste de Iván. ¡Esto es Esparta! Ya, dele juete a cinco putas, mira la hoja que dice. No, no, estoy entrando en personaje. Dele duro, dele duro. No, que le susurro. Ella te ve mala, ella se ve mala, 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 Listo, yo volvió. Que, un man marca por teléfono, tira el trin, contesta, aló, María José, no, José María, que marca el revés. ¿Qué dice el pueblo? No. Que puta, y me gustó. No esperen porque se rieron. No se superan. Pero hay hipocresía, si se rieron. No, estuvo mejor el de Uriel. A mí me gustó, me gustó. Le dejamos, pero se rieron. Al salga arriba, Uriel. Cuente otro, cuente otro. ¿Le dejamos contar otro? Sí. Hágale. Listo. Hijo de puta, pero más hipócrita, se ríen también. Me gusta, me gusta como ella está cogiendo el látigo. Le van a dar duro, mánica. Muerte, muerte. Entonces, el man estaba en la consulta médica, entonces el médico le dice, caballero, no sé cómo decirle esto, don Tavo, lo que pasa a un Tavo es que tiene tricomoniasis en el pene. Y entonces, a un Tavo le dice, ajá, no, che, pero no, 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 no utilizamos esa terminología complicada. Bueno, está bien, tiene tricomoniasis en la verga. Se rieron, se rieron. ¿Qué dice? Pero si se rieron. Pero se rieron. Es muy malo. Dale. Espera, 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 me puedo poner, me puedo poner el casco en el culo, pero, pues puta, pero, mi madre. Ay, acéptalo como un parón, mi madre. Duro, duro, duro. No le den la billetera. Uy, duro, duro, duro. Otro. No, gracias, muchas gracias. Señor César, tengo una queja formal. Yo creo que al próximo le voy a pegar yo, porque muchas veces... A las mujeres les da miedo, pero... Santi, le pegó por la billetera y la billetera les toda gruesa. Por eso ahí sigo yo. A continuación... Pero ustedes son una parranda hipócrita, porque se rieron y... Sí. Con el de Uriel también se rieron mal. ¿En serio? O sea, lo único que quieren es ver sangre, hueputas. No, 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 porque no me... Déjame pensar un chiste. déjame pensar un chiste. Déjame pensar. Es que no me sé ningún chiste. ¿Cuántos chistes tienes? No, déjame pensar... Es que no me sé ningún chiste. No, no, ya, 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 no me lo sé. No pasa nada. Tato, Tato. Tato, cuéntese uno. Dale, Tato, dale. Tato, Tato, para que sufra más. Póngale la Esto es Gladiadores de chistes Fíjese que una vez Estaban dos pastuzos ¿Cierto? Estaban dos pastuzos Yo compadre, yo dígame compadre Le vendo una vaca Yo yo para que quiero una vaca vendada Eso está bueno Sirve pasado feliz Se salvó Oiga que ironía Al único que le gusta que le enjuete y no Pero que cuente otro también Todos han contado de a dos No porque se salvó En el otro la caga La gente lo salvó La gente lo salvó Ricardo ¿Por qué cruzo la calle el pollito? ¿Me permite ser el verdugo de Tato? Claro, listo Yo necesito ayuda en el chiste Necesito que alguien me tenga el micrófono Adelante A ver, venga Yo que sirvo de tripo, de literal Gracias Es que me ha... Tío, ya me tiene cagado Ojo, me cojo cacho Es un chiste un poco polémico Es un chiste de un mocho Entonces me tengo que... Uy, gonorreando en la pierna Es un chiste de un mocho Pero el mocho está ameando Estaba ameando Si me alcanza a enfocar la cámara Es un dedo, ¿no? Es un dedo Para que no, no Es un dedo Pues porque uno no tiene una uña en el pipí Sería raro, sería raro El mocho está ameando Ahí está ameando Tranquilo ahí Ahí jugando con los pelitos Ahí del orinar Estaba ameando tranquilo Y entra un amigo al baño Le dice, marica Me quedé sin plata Valbu, rápido Présteme plata Y yo, pues que Cue puta, huevón Estoy meando Marica, es que Es que ni tú Irme rápido Cue puta, huevón Mocho empieza a esculcarse ahí Y yo, bueno ¿Cuánto necesita? Sí, ese es muy bueno Malpario Se salvo Por el performance Ese es bueno, ese es bueno Se salvó Se salvó Yo no sabía que la gracia era echar chistes buenos Yo me sé uno bueno Señor Tato de Vida, por favor Yo caliento Ay, deberíamos rematarnos que ganamos No, es que a mí me... Ustedes no saben aquí la gente que de la culpa para mí me dan... Póngase esta mierda Cosa mierda, me enferma Marica, traigan un balde Marica, en serio Un chiste Tato Cosa mierda Me da ansiedad Me da ansiedad Me da ansiedad Bueno, entonces cuéntelo de una vez, papi Listo No, no Vaya, no, mentiras En esa época ¿Recuerdan Samurai X? Ok Soy Batu Saikimura Cuenta tu chiste No, tengo nervios Tengo nervios No, que... Vájase ya, vájase ya No, es que más me... Iba a aparecer la negrita de Sao, la negrita de Sao Felice Bueno Voy a ir frotando esto que caliente Eso, por eso Malpario Adelante Ya, pero es que tengo nervios Pero cuéntelo chiste Llega, llega un día Llega un día un pelado boqueto a una heladería, ¿sí? Y dicen Buena ¿Me anden? El heladero No, mi hermano No, no No, no, no No lo entiendo Venga mañana y cuando hable bien Me dicen Después el helado Ok Le prohíbo que entre a mi tienda bien Me mamé, me mamé Hasta cuando no hable bien No lo dejo en algo Buena señor Me hace el favor Y me da un helado Maldican Lo logué Y el pelado Se va a palar a la helada Buena señor Me hace el favor Y me da un helado Claro, con gusto ¿De qué sabor? Ay, mué No, 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 no Es injusto Es injusto Es injusto ¿Qué dice la gente? No, no, no Hasta aquí este capítulo de Los de la culpa Muchas gracias por vernos No, no, no Dele enjuete, dele enjuete Suscríbanse a nuestro canal en YouTube Síganos en nuestras redes sociales Somos los de la culpa Hasta luego Venga le azotó ese culo por huevón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!